No sé, ¿está bien? Déjame una vueltica ahí para las cámaras Venga, me vuelve Con concursos, charlas y muchos premios se llevó a cabo la actividad denominada el chineado de suministros copiagri RL como parte de la promoción de Mayo Descuentos La actividad se llevó a cabo el pasado sábado 21 de mayo donde las personas llegaron con sus mascotas y disfrutaron de las actividades El ganador se llevó seis meses de todos los servicios veterinarios alimento, baño, castellación, accesorios, consultas veterinarias y más Que trae muchas promociones, descuentos que por supuesto viene acompañado de la promoción Mayo Descuentos de suministros copiagri Este año viene con muchas actividades especiales para que las familias puedan venir a compartir y el día de hoy específicamente estamos con las mascotas con los chineados de la casa entonces invitamos a las familias para que puedan venir con sus perros porque tenemos además de que pueden ser consentidos también les vamos a dar muchos premios y en particular este año tienen muchos regalos en el cual se va a premiar a todos los perros y además el chineado de este año va a ser literalmente muy chineado En esta oportunidad se aprovechó para que los asistentes aprendieran a tratar mejor a sus perros Es importante antes de adquirir un perro o una mascota asesorarse hablar con personas que sean conocidas de los perros y sobre todo darse cuenta o verificar en qué posición va a estar el perro en qué calidad de vida va a tener si va a estar en una casa con un patio grande si va a estar en un apartamento reducido y sobre todo el mantenimiento y un buen adiestramiento que es sumamente importante disciplinarlo dependiendo de la edad que tenga el perro y darle un seguimiento porque no solamente empezar a adiestrar el perro sino que hay que darle seguimiento hasta que por lo menos el perro cumpla los dos años También de cómo adiestrarlos y la importancia de utilizar la correa correcta Sobre todo también pensarnos bien cómo lo vamos a adiestrar cómo lo vamos a caminar cómo lo vamos a dar a la comida y tomar en cuenta también que es importante que tenga una buena correa que es importante porque estamos viendo aquí el caso de una señora y un niño que vienen con un perrito con una cadena esa cadena siempre vamos a tratar tanto al animal como al niño o a la señora que tenga con el perro es importante saber qué es lo que vamos a usar para poder manipular a nuestro perro Los asistentes expresaron que les gustó la actividad Tonita Cuéntenos un poquito del perrito ¿Por qué lo trajo? Ella viene todas las semanas a mantenimiento y ahí vino a la actividad ¿Qué le parece el concurso? Muy bonito está Está muy bonita para traer a las mascotas ¿Cuántos trae hoy? Uno Zeus tiene tres meses ¿Qué ha aprendido? También es importante porque oigo que dan charlas Sí, ahorita están hablando sobre pulgas y después sobre la nutrición de los animales Muy bonita ¿Por qué le gustan los perros? ¿Cuál? Porque son cariñosos ¿Cuántos tienen? Dos ¿Cómo se llaman? Boys, Rex Si usted va a suministros Copeagri aún puede participar de los mayorescuentos Siga participando de las promociones que tenemos aquí en suministros porque son muy especiales así que más que todo El chineado se extiende hasta el 16 de junio Bueno, la promoción mayorescuentos pero el chineado es en el periodo de mayorescuentos En este año durante la promoción esperan entregar unos 127 premios entre los clientes